En realidad la edición es la número 17, la asociación cumple 20 años de existencia oficial, digamos así, si bien todo esto empezó muchos años antes, con motos, motos y autos, pero desde que hay una primer acta, digamos, que se hizo la personería jurídica, que se oficializó la asociación, son 20 años y nosotros hacemos la fiesta este año. Bueno, esto no es un rally, nosotros lo llamamos rally, la gente lo llama rally, es una carrera de regularidad, un paseo de regularidad con todos los vehículos antiguos, porque un rally es otra cosa, pero nosotros también usamos la palabra rally, pero más que nada es una concentración de vehículos que tienen hasta 80, 90 años y andan por la ruta y hacemos esta carrera de regularidad para todos aquellos aficionados que llegan de distintas provincias y usan estos rallies así en distintas provincias para hacer acumular puntos para el campeonato nacional, o sea que es bastante importante también. Tratamos de ofrecerle lo mejor que se puede para que esta gente participe y se lleve sus puntitos a casa. ¿Cuándo va a ser y dónde va a ser la zona donde se van a poder apreciar los autos o donde van a estar participando? La fecha es el día 15, 16 y 17. El programa se va a desarrollar de esta manera. El día 15 a la hora 15, no es una redundancia, es coincidencia de horario, estaremos en la Plaza Centenario de esa hora hasta las 20, que va a ser la largada nocturna. Nosotros allí hacemos la concentración de todos los vehículos y la inscripción de los vehículos, de la gente que viene a participar. Ahí se entregan la documentación para correr la regularidad. O sea que en este momento, desde las 15 a las 20, puede la gente ir a visitarlos en la Plaza Centenario entre Buenos Aires y Santa Fe sobre la General Paz. El día 16, desde la estación de servicio de Caón, prácticamente ahí desde las 7 y media a las 9, va a ser la reunión de pilotos. A las 9 sale, 9 menos cuarto, sale el primer coche, recorriendo la ruta número 4 hasta Pasco. En Pasco se hace un refrigerio, después destino hacia Ticino, Dalmacio Vélez, la Palestina, Arroyo Cabral. Ese es el recorrido. En Arroyo Cabral hacemos un almuerzo a la hora 14, más o menos, previo a una vuelta por el pueblo para hacer ver los autos a la gente. Y tipo 17, hora 18, regresamos a Villa María, a la Merian Hotel, donde se hará la cena de gala.